Yo llegué a la tablet casi que por accidente porque lo que estaba buscando era un computador pequeño que me permitiera accesar a internet y desarrollar documentos en Word y en Excel y pues no de cálculo. Esta tablet tiene la facilidad de que uno le puede comprar el teclado aparte, es de muy fácil manejo, no es sino meterla dentro de la ranura y ya uno puede manejarlo en forma pues de computador o de portátil normal. Yo desde que aprendí a editar siempre tuve esa inquietud y esas ganas de que existiera una interfaz en la cual uno con los propios dedos estuviera haciendo las cosas. Ya con la venida del iPhone y bueno y todo ese tipo de aparatos que empecé a ver que eso sí era posible, o sea que uno pudiera desarrollar procesos de manera táctil con la interfaz de una. Una tablet que tiene un procesador de cuatro núcleos, tiene una giga de ram, tiene presencialización HD, entonces ¿qué hago yo en esta tablet? De todo, o sea escribo, hago los documentos de la empresa y de un momento a otro descubrí que también podía pintar y en una de esas esperas en algún banco, en alguna parte, empecé a hacer punticos y me dediqué más que todo la tablet, fue como un elemento a nivel artístico que que sacó eso que tenía muy guardado dentro de mí, que lo hacía de manera como podríamos decirlo, ya física o analógica, con pintura, hace muchísimos años, lo retomé de nuevo cuando empecé a trabajar con la tablet. Entonces, bajé un programita que se llama el Sketchbook X y vi que con eso se daba todas las herramientas que necesitaba yo para pintar, para tirar un fondo, cambiar los pinceles, pero más que eso fue, yo empecé, fue como un juego y es más, sigue siendo eso un juego, una cosa como, te podría decir yo, como mi yoga, por un ratico mientras se está haciendo un render en el video o de animación y después seguir haciendo el trabajo que necesitaba hacer, la edición o lo que sea. La diferencia, hay unas limitaciones en cuanto a la capacidad de respuesta y la capacidad de tamaño de lo que vos puedes manejar porque mientras yo en un computador como el que tengo, en donde edito, puedo tener proyectos que pesan 300 gigas el solo proyecto, en este debo yo ser cauteloso y trabajar con unos formatos que sean muchísimo más comprimidos y que me permitan manejar video que no pese tanto y que depan la memoria que trae la tablet. Estos equipos en estos momentos suplen la necesidad de los usuarios, de usuarios normales que no hacen ese tipo de actividades que requieren tanta capacidad de procedimiento. Ya no se necesita un aparatico para la música, un aparatico, un televisorcito para las imágenes y que en el futuro muy cercano esto se va a esparcir mucho más. O sea, las personas van a estar utilizando este tipo de dispositivos precisamente por eso, por los portátiles, por los livianos y porque son de fácil acceso. ¡Gracias!